¡Gracias! 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 ¡El regalo! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas felicidades. Bueno, después de un chico guapo, varonino, ¿qué es lo que pasa? 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 ¿Y lo que pasa? ¿Qué es 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 lo que pasa? ¡Bravo! 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 Yo siento que los amo, chivas. Vamos a ver. Ahora sí, ya por último, para empezar el show. ¿Quién más de por acá? ¿Quién les gustaría? ¿Por serio? ¿No? ¡Buenitos! ¡Abalitos! ¡Abuelitos! ¡Ah! ¡Jos abuelitos! los aplausos a los abuelitos. Y siguieron los dos abuelos, los guapos. La abuela Rwapa, ¿cómo se llama usted? Ay, qué bonito nombre para la señora Lupita. Vete, los aplausos. Este señor guapo, baroní, ven el pecho. Un mojo verde, un mojo azul, un noble sentimiento, un sagitario. No hay ahí. Ah, es como Capricornio, que si no es, jefe. Ah, chua, por eso hay afilidad. Ah, bueno, su nieta, ¿verdad? Sí, su abuelo, su nieta, ¿verdad? Bueno, aquí en México, así será, en mi país, eso también. Este, jefe, algo bonito, su nieta guapa, bonita, preciosa, por favor. Por favor. Yo te deseo muchas felicidades, que así a todo el mundo viene. Entonces, gracias, Dios, por los que nos hagan ya más, y un año más, después de la pandemia, cuando se quede, dejamos a la unión, después estamos durmiendo, aunque sean muchos años más. Gracias. Gracias. Y la abuelita guapa, abuelita guapa, abuelita hermosa, señora Guadalupe, no me desamoré, yo no estoy vacunado. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es la abuelita? Yo también le deseo lo mejor, porque se va a estar pasando bien, compañeras que están con ellos. Muchas gracias. Gracias. Fuerte los aplausos para la bonita guapa, la bonita guapa, la bonita guapa, la bonita guapa, y la mamá. ¿Cómo más? ¿Quién más te gustaría? ¿Quién más? ¿Quién más será bueno? ¿Quién más? ¿Papá? ¡Papá! 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 ¿Quién más la mamá y el papá? ¡Papá! ¡Papá! fuertes los aplausos para los papás. ¿Quién más se conoció también? Vamos a ver. Este, ¿quién quieren escuchar primero, la mamá o el papá? ¡Papá! La mamá guapa. ¿La mamá guapa, cómo se llama usted, señora? ¡Sofía! ¡Ah, qué bonito nombre! ¡Sofía, la señora Sofía, algo bonito a su hija, querida, amada y siempre adorada. ¿Qué le gustaría decir? Palabras sobran, Pero bueno, no está por demás, no algo ahorita que están con todos sus hermanitos, que tuvo mucho por ciento. Creo que no tenían televisión, Bueno, pasantes, me parecen a Blancanieve, ¿no? Los superaron dos, cuatro, seis, ¿qué? 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 Enseñó algo bonito a su hija amada, querida. Que la amo con todo mi corazón, que se la siga pasando bien, que ha sido una bendición, y ella está acabando de su ser. Pero hay una bendición. Que me quedan tíos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora falta el papá guapo. Falta el varonil. ¿Nombre de usted, señor? ¿El nombre? César. ¡Ah, qué bonito nombre! Como el emperador César. Vamos a ver, señor César, a su hija querida, ¿qué le puede decir? Palabras sobran. Y no hasta por demás, junto con sus hermanitos, que están rodeados, con sus abuelitos, etcétera, a sus tíos, a sus primos, etcétera, etcétera. ¿Qué le gustaría que escuchara a sus dos orejitas de Nancy? No, yo no la amo con todo mi corazón. Yo la amo con todo mi ser. ¿También se vale? Igual se vale. De las dos maneras. Yo en vez de felicitarla, le voy a decir que apenas has utilizado con el 1% de tu capacidad. y puedes lograr lo que quieras. Y además, repito a Dios que estés como hasta el día de hoy muchísimo mejor. Qué buenas palabras. Fuente los aplausos. Decía este no que ocupamos el 1%, ¿no? Bueno, los payasos ocupamos el 0.50%. O sea, y medio. Bueno, ya empezamos con el show. ¿Qué será bueno? Una magia. Una magia. Nancy, hay muchas chicas guapas que te acompañan el día de hoy. Bueno, todas las mujeres guapas. ¿Quién te gustaría que me ayudara de todas las chicas guapas que me ayudara a hacer una magia? ¿Quién te gustaría hacer una magia? ¿Quién te gustaría que pase mi prima? ¿Quién te gustaría pasar la segunda? ¿Quién me ayuda a hacer una magia? ¿Quién te gustaría la magia? ¿Soltera? ¿Casada? ¿Divorciada, prima? ¿Soltera? Ah, la soltera. ¿Qué le pregunto si está bien joven? ¿Te gusta el color azul, prima? Sí. Ah, de este lado. ¿Te gusta la magia? Ah, la soltera es de este lado. Disculpa, es que hubiera hecho no y que hubieras quedado ahí. Todo tan fácil. El ser humano se complica la vida. ¿Ya te aburriste? Un poquito. Un poquito. Ah, las que un poquito descarga. Era de chisío, Te quedaba caídico, pero bueno, aunque puede ser un 1% nada más de su capacidad. Ahora sí necesitamos que ocupe dos de tus tres neuronas. No necesitas. Eso, 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 eso. Ya no te notas. Pero ni niña, se vea. ¿Cuál es el número que era un 10? Ah, sí. Y yo soy jota. Vamos a ver. Este, por favor. Ah, sí, claro que sí. Vamos a hacer más que acor. ¿Cuál es el número de los dos? ¿Cuál es el número No. No. Estás en la fiesta de casi tiquito ya. Pero sin tener afecta, ¿eh? Eso, eso. Este, en un extremo terminal con tu mano izquierda, que es para ti más rápido, la vista o los ojos? Un palmito, voy a estar aquí. La vista va a ser así. Entonces, vamos a hacer un nudo bien para que las sinosales. Fuerte los aplausos para mi amiga guapa. A ver, si no, como dice. Yo era la misma para la payasada, pero creo que hacer más práctico el nudo. Sí, un nudo con boquitos, quizá para hoy, por favor. Un nudo, sí, sí, un nudo, sí, un nudo a la cuerda. Fuerte el palito, su mano, y el aplauso. Fuerte los aplausos. Ahora le enseña la cuerda a todos, la cuerda. Y en el otro extremo terminal con tu manita, y jalas fuerte, fuerte la cuerda. Un nudo, hasta tu fuerte, te sale, y dice, hola. ¿Le damos otra oportunidad? Bueno, la oportunidad, si estás ocupando el 1%, ya hay cambios en tu vida. ¿Me pregunté a la Nancy? Eso, eso, eso. Vamos a ver. Ah, ya sé por qué no te sale el nudo, ¿sabes por qué no te sale? ¿Por qué no te aplausos? ¡Alguna de los aplausos! Un nudo, un nudo, pero sea para hoy, por favor. Y de buen nudo. Acuérdate del kinder, pero pasaste de noche. Bueno, enseñas el nudo, por favor. En el otro extremo, hagas la cuerda, todavía no, cuando cuente el 3%, y dice, hola. Dos. 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 ¿Cuál es lo más? ¿Cuál es lo más? Bueno, ahora sí, vamos a, te voy a enseñar un duende, solamente la gente inteligente como tú, a ver, este duende está en él, y hasta distancia. Tú, este, ahora tócale con tu marita, este, su narizita. Por acá, lo será bien fuerte, fuerte. Ay, ya presionó el duende. No, no es cierto. Vamos a ver, que esté fuerte, los aplausos para el duende. La verdad, la verdad. Quienes agarrar el duende. Vamos a ver. La verdad, si no, pues, pues, le voy a enseñar a los del duende, porque tiene la verdad, el duende, específicamente, no entendí, pero, bueno, es ahorita el inocente. Bueno, vamos a ver, yo algún día estoy inocente, pero hace muchos años. Vamos a ver, este, un concurso, un concurso, vamos a preguntarle a Nancy. Nancy, este, una chica guapa que me ayude, ¿quién te gustaría, este, esa parábola de preferencia? ¿Quién te gustaría, qué? ¿Sí? Sí, no, sale bien. No, este, algo. ¿Quién te gustaría, que se ayude ahora, menos Nancy? ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En mí? ¿En qué? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, fuerte los aplausos! Ahora sí, vamos a, vamos a, este, este, con fruta bonito, de este lado, la chica guapa, por favor, tan amable y de buen modo, admiranza. Ahora sí, ajá, vamos a ver, ahora sí, este, dos, dos chicos guapos, Nancy, ¿quién te gustaría? Múltiplo guapos, ese y este, que pasen, ese y este, los aplausos para, ese, ah, ese, 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 dicen que el orden de los productos, que no altera el producto, el orden de los factores no altera el producto, a ver, ese, pásale, no, digo, este, no, pásale, este, que ese, con ese, con el, y luego con el ese, vamos a ver, ahora sí, ya están listos, bueno, ahora sí, no, si la vista sí te coja, ¿eh? si la vista sí te coja,